Gracias por continuar informándose con nosotros, vamos a continuar con nuestra sesión. ¿Cómo se viene manejando este tema, más que nada para la imagen institucional que representa lo que es la CTE? Justamente nosotros tenemos directrices específicamente por parte del director ejecutivo y asimismo por disposiciones de la presidencia de la república, el presidente Guillermo Lazo, en el cual nosotros como institución debemos combatir la corrupción en todos los niveles, sean niveles oficiales, jerárquicos, incluso administrativos, y me incluyo también que en caso de que nosotros tengamos conocimiento, siempre pueden, en conocimiento de las autoridades máximas, incluso de la Fiscalía General del Estado. Este procedimiento ahora que tenemos en contra de los funcionarios, pues está directamente supeditado al Departamento de Asuntos Internos, e incluso el Departamento de Asesoría Jurídica de la institución emitió ya una resolución en la cual hay un procedimiento administrativo apegado al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que es el COESCOP. Aquí hay un tema bastante claro, y es que corrupción, y escuchen muy bien, amigo oyente, que va en su vehículo, corrupción también es decirle al señor agente, arreglemos, o decirle, mire, yo soy tal persona, ayúdeme, déjeme pasar, o para la próxima, o tratar de coimar a la gente. Eso también contribuye a la proliferación de casos de corrupción al interior de la institución. Exactamente. Debemos entender que el trabajo para combatir la corrupción no solo depende del vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Nacional, o de los agentes civiles de tránsito. Nosotros también a veces formamos parte de que se fomente la corrupción al querer evitar un tipo de citación o una sanción. Recordemos que si nosotros recibimos una citación, tenemos lo que es la Administración de Justicia, e incluso el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, determina que nosotros al momento de ser notificados, con una citación podemos impugnar esto ante la autoridad competente y poder absolver este tipo de sanciones. No fomentemos también la ciudadanía en ser parte de este círculo vicioso, tratemos de luchar todos para poder erradicar este mal. O mucho mejor, cumpla con todas las normas de tránsito, con todo lo que estipula la ley y para evitar ese sancionado llamado a la atención por la autoridad de tránsito. Ahora, respecto a los agentes, por ejemplo, en los agentes civiles de tránsito de Santo Domingo, se implementó lo que son las body camps y esto mencionaba el señor gerente semanas atrás, que esto ha ayudado a controlar el trabajo que desarrollan los agentes y ha frenado este tipo de situaciones. ¿No se ha considerado quizá que para los agentes de la Comisión de Tránsito se pueda implementar un equipo parecido justamente para contribuir a este trabajo? Justamente el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador está haciendo los proyectos y formas para poder adquirir nuevos equipos tecnológicos que puedan ayudar a erradicar la corrupción, incluso que puedan haber en los procedimientos, tanto en operaciones e investigaciones. Entonces, está consignado en que se pueda adquirir estos dispositivos electrónicos de body camps para también nuestros vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y poder disminuir los altos índices de corrupción que existe a nivel nacional por este tipo de circunstancias. Semanas atrás, una funcionaria de la Comisión de Tránsito también fue desvinculada de la institución por haber pedido el pago de 80 dólares, si mal no recuerdo, para la realización de un trámite que era gratuito. Esto en cuanto a las funciones que realizan los funcionarios administrativos al interior de la institución. ¿Qué seguimiento se le da justamente a este tipo de trabajo? Debemos recordar que todos los trámites que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador son absolutamente gratuitos. No necesitan de tramitadores ni nadie que los impulse porque todos los funcionarios estamos supeditados a cumplir las normativas de la Constitución, el COESCOP y mucho más de que cualquier actuación u omisión que nosotros hagamos, también podríamos ser sancionados no solo administrativa, sino civil y penalmente. Incluso la funcionaria que fue incluso al departamento llenado por la Policía Judicial y la Fiscalía General del Estado, fue el propio director ejecutivo que impulsó esta... Él fue quien denunció. Él fue el que denunció. Incluso el tema que se suscitaba en los terminales de Guayaquil, de que salían videos de que se entregaba un dólar por cada unidad. Él mismo fue a la Fiscalía General del Estado a denunciar estos actos irregulares. Entonces nosotros también estamos llamados a hacer esa función de denunciar ante las autoridades competentes. Mucho más en este caso que como director provincial también estoy supeditado a realizar esos trámites. Si la ciudadanía necesita conversar o denunciar algo, yo personalmente los atenderé y emitiré los informes respectivos para que se vaya al Departamento de Asuntos Internos y se pueda sancionar al funcionario que... ¿Dónde están las oficinas de la CTE en Santo Domingo? La Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentra traslaborando en el kilómetro 1 de la vía Quevedo frente al Agosilera del Sindicato Hechos de Férez, en el cual están nuestras oficinas tanto de jefatura provincial como la dirección provincial administrativa de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el cual nosotros tenemos las puertas abiertas para poder atenderlos. 098-889-8890 es nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere transmitir algún tipo de mensaje al director de la CTE, estamos con él para que pueda darle a conocer alguna situación parecida. En el Departamento de Tránsito del Ecuador estamos supeditados al Ministerio de Transportes y Obras Públicas y a las directrices que ellos nos emanen, pero ponemos en conocimiento también las inquietudes que nos puedan poner, en este caso, la Empresa Pública Municipal de Transportes, y ponemos en conocimiento. Incluso yo ya envié un quipus remitiendo lo solicitado, estoy esperando directrices de mi máxima autoridad, que es el director ejecutivo, y así también de la comandante general, Sandra Cornejo, en el cual nos den disposiciones. Si nosotros no recibimos disposiciones por parte de nuestras autoridades y el Ministerio Rector del Transporte, pues nosotros tenemos que seguir laborando en la Municipalidad de Santo Domingo, fuera de la zona urbana de este cantón, que nosotros estamos ahorita fuera de lo que es la E38, más o menos a la altura de lo que es la gasolinera Genay, lo que es la altura del Club del Campo, lo que es la vía Los Bancos, el KFC en adelante, lo que es la vía Quito, en la vía Esmeraldas, más o menos a la altura del EPC, y la vía Quevedo, más o menos a la gasolinera que existe por la gasolinera. ¿Se me fue el nombre? ¿No es la Terpel que está por ahí? Sí, exactamente, el nombre de la Terpel. Listo, ahí estaban las zonas en donde tiene competencia la Comisión de Tránsito del Ecuador y respecto a los radares. Se hablaba de que próximamente va a empezar el retiro de los radares en la vía Quinindé. ¿Cuándo está programado eso? Justamente también se envió un equipo solicitando el retiro de radares, pero el Departamento de Señalítica está haciendo el estudio de factibilidad todavía para poder hacer el retiro de estos radares. Recordemos que nosotros somos un ente encargado en el cual estos radares pertenecen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y una vez aceptado el retiro de los radares, pues se les iría retirando paulatinamente. Ya fue aprobado el 11 de enero el retiro de los radares de la vía Quevedo, en el cual ahora la empresa pública está haciendo el control de foto. Ya están ellos haciendo el control de velocidad en la vía Quevedo. Esperemos que próximamente nos puedan dar una noticia y poder seguir trabajando articuladamente para Santo Domingo y el bienestar de la ciudad. Por lo pronto, en la vía Quinindé, por ejemplo, se mantienen los radares de la CT. Por ahora, exactamente, todavía siguen funcionando nuestros radares hasta que no sean retirados. Igual los radares que están funcionando por parte de la empresa pública están haciendo un trabajo preventivo, más no sancionatorio. Hay que tener entonces eso en cuenta para quienes circulan a diario por esta vía que todavía sancionan los radares de la CTE y próximamente podrían retirarse. Aún no hay una fecha exacta, lo acaba de decir el abogado. Se ha aprobado el trámite de las prescripciones de multas para que pueda realizarlo la ciudadanía en las diferentes direcciones provinciales. Me comentaba que antes se lo realizaba netamente en la ciudad de Guayaquil. Hoy por hoy este trámite se ha habilitado a nivel nacional. Exactamente, incluso tenemos ahora la plataforma virtual en la que nosotros podemos ingresar a lo que es la comisión de tránsito al ecuador.gob.es y encontramos en lo que es servicios en línea donde encontramos la primera opción que es prescripciones de citaciones por infracciones de tránsito en línea. Nosotros creamos el usuario y hacemos la solicitud de prescripción. Incluso nosotros tenemos la opción de solicitar de qué dirección provincial quiere que resuelva esto. En este caso tenemos El Oro, Guayas, Manaví, Los Ríos, Santo Domingo, Azuay, entonces de acuerdo a donde esté su domicilio nosotros podríamos resolver las direcciones provinciales. En este caso nosotros ya estamos atendiendo. Actualmente tengo cuatro peticiones de prescripciones de multa en el cual ya se les está dando los estudios y los informes técnicos para poder absolver este tipo de solicitudes. El trámite es totalmente gratuito. No hay tramitadores ni nada por el estilo. Usted se acerca al departamento de asesoría jurídica en el cual lo estoy atendiendo también yo, en el cual yo recepto su solicitud y en 15 días, es decir, unas tres semanas ya está absuelto el tema de prescripciones. Por aquí un amigo oyente nos dice Buenas tardes, en la vía Quito ¿Hasta qué sector tienen competencia? Porque los he visto en el área de Tandaps. Nosotros tenemos, recordemos que nosotros tenemos de lo que es el sector de KFC en adelante lo que es yendo a LOAC tenemos hasta lo que es Pichincha. Ah, ok. No interfiere el límite provincial. No interfiere el límite provincial. Nosotros tenemos también descrito lo que es hasta Machachi y el control operativo en la red vial estatal de 20, vía Quito. Ya, por aquí voy a resumir esto. Nos dice Buenas tardes, a mí me pararon el vehículo bajando desde la vía Quito por el tema de los polarizados. ¿Aún pueden hacerlo? Sí, no existe permiso de polarizados todavía. A estos de aquí solo lo realiza la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y solo se los tramita para los vehículos del Estado vehículos que son trabajan lo que es de valija de valores como son los blindados para los bancos o algo por el estilo. Para particulares no existe todavía permiso de polarizados. Hasta quiero llamar también a la ciudadanía a la... Porque ahí, perdón que le corte abogado pero hay un papel que normalmente se presenta el rato que le paran para un control hay personas que presentan un documento que dice que el vehículo tiene permiso para polarizados por algún tipo de enfermedad por ejemplo. No, todavía no existe eso de ahí. No es legal. Todavía no es legal así que se llama de blindaje en el cual el usuario cuando compra su vehículo de casa la propia casa le entrega un certificado de que el vehículo puede venir con ese tipo de modelo. ¿Y ese sí vale? Ese sí es válido porque viene ya de fábrica viene con el modelo nuevo y la propia concesionaria lo ha entregado. Ese sí es válido ese certificado pero ya aparte no lo es. Entiendo que la pregunta iba en el marco de que el vehículo en marcha puede todavía ser detenido por los agentes por este tema de los polarizados. Exactamente porque es una infracción de tránsito tener vidrios polarizados en los vehículos. Es una infracción de tránsito flagrante en el cual tanto un policía un agente civil de tránsito o un vigilante de la Comisión de Tránsito de Ecuador puede tener la marcha y emitir la respectiva citación. Ahí está aclarado el tema 13 horas con 16 minutos. Muchísimas gracias abogado por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación un gusto poder atender. Ahí estaba entonces todo el tema de la Comisión de Tránsito del Ecuador recuerde que aún van a estar los vigilantes de la CTE en el territorio de Santo Domingo de Los Áchilas mientras esperan las disposiciones por parte del director ejecutivo de la CTE que sería la autoridad nacional la autoridad máxima de esta institución y obviamente para conocer qué es lo que sucederá con los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el Cantón Santo Domingo. Respecto de los radares muchísima atención en la vía Quinindé todavía están funcionando los radares de la CTE todavía no se conoce la fecha para cuándo van a ser retirados de estos dispositivos de control de velocidad pero usted sabe que debe conducir con precaución respetando los límites de velocidad en las vías estatales. Tres.